Con la luz del cigarro Llovi en molino Con la luz del cigarro Llovi en molino Se me apagó el cigarro El camino Cuando la luna se pone Su sexillo de corao Cuando la luna se pone Su sexillo de corao La zona del más bravillo Rompera y lloré Rompera y lloré Rompera y lloré San Joaquín y Santana Eran los dos canasteros San Joaquín y Santana Eran los dos canasteros Ay, abuelo de niño, Dios Que era, que era, que era Y tenito y teno bueno Tú, ¿tú por qué no vienes Y me ayudas a levantarme No ves que yo estoy caído Mi mundo es un bosque frío Mi mundo es algo vacío Pero como sea tú Uno siente alivio Mi mundo es un bosque frío Mi mundo es un bosque frío Dir míme dónde lo compraste Quién te la va ¿Quién te la da? La que me lava el pañuelo Fue una gitanita Mora, mora de la morería Me lo lavó de agua fría Me lo tendió en el romero Y que cante por bulería Mientras se me secó el pañuelo Y ya no me cante cigarra Ya para tu son sonete Y que llevo una pena en el arma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando canto Suspirando a mi suerte Bajo la sombra de un árbol Y al compa de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando Ay, cómo muere la cigarra La vida, la vida, la vida, la vida Es un contratiempo La vida, la vida, la vida El, la vida, la vida La, la vida, la vida ¡Gracias! 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 El silencio vive en todas culturas. ¡Gracias! ¡Gracias! El silencio. ¡Nora! ¡Callar a mi boca! ¡Gracias! 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 ¡Que canto! ¡In... ¡Te lo hablo! De lleno de puta México, puro, como el silencio, de esta vez del sol. De esta verme, de esta verme, sorda. ¡Gracias!